Hola, qué tal amigas y amigos, cómo están? Soy Caterina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy tengo para ustedes este trabajo que he realizado, personalizado, es de Mardi, Mardi Gras se llama, este personaje yo nunca lo había visto, ni escuchado, ni nada, me lo pidieron aquí, es bastante grande, mide contando esas, qué se llaman, esas cosas que tienen la cabeza, mide 40 centímetros de alto, la torta mide 12 centímetros de alto, como ven la figura es casi dos veces y medio más grande que la torta y bueno me pidieron esta figura, es personalizada, como ven la figura se sostiene en un solo pie y tiene una estructura al interno, si ustedes quieren aprender a hacer este tipo de figuras, yo tengo disponible un curso, una clase, una videoclase que dura 6 horas y media y que bueno ahí está detallado cómo es de que yo construyo las estructuras para cualquier tipo de figura grande, ok? El tema es que estas figuras son grandes y teniendo ustedes esa base pueden hacer cualquier tipo, como ven aquí el movimiento que tienen las manos, que en este caso están semi dobladas, pero están alzadas, semi dobladas pero semi alzadas y una pierna doblada, ¿verdad? Entonces todo eso se puede hacer sabiendo cómo construir la estructura y también sobre todo sabiendo qué materiales necesitan para hacer eso. Entonces, bueno, voy a dejar un video aquí adjunto a este video que están viendo ahora donde hago el anuncio de esa videoclase que tengo disponible para todas las personas que estén interesados en tomarla, solamente me tienen que indicar por favor, voy a dejar mi mail acá abajo también para que me escriban ahí o a mi página de Facebook y solo necesito saber el email de ustedes y bueno, vean el video para que vean la forma de pago y todo lo demás, y ok? Bueno, besos para todos ustedes, gracias por estar ahí, quiero hacerle una primera toma de su carita de este niño, es un niño creo, o un joven o un señor, no sé, pero bueno. Ok, eso ha sido todo, besos para todos ustedes y bendiciones. Besitos, muchas gracias por estar ahí, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!